Bienvenidas y bienvenidos a la maestría en nombre de David Sancho, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Carles Ramió, también catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, y yo mismo, Miquel Salvador, queremos daros la bienvenida a este curso en el que esperamos poder compartir interesantes experiencias y aprendizajes comunes a lo largo de este periodo. En este breve vídeo os vamos a dar cuatro ideas claras sobre el funcionamiento docente que tendréis a lo largo de toda la maestría. De hecho, ahora iniciamos este trabajo conjunto, como Miquel Salvador nos decía, y este trabajo conjunto se sistematiza en el desarrollo de unas unidades docentes. En ellas podéis encontrar todo un conjunto de materiales vinculados a las distintas áreas temáticas de cada uno de los módulos. Estos se estructuran en cuatro unidades docentes, excepto el primer módulo que tiene dos unidades introductorias. Las unidades docentes comprenden un conjunto de conceptos que se complementan con lecturas que fundamentan un desarrollo temático de las ideas tratadas en estos módulos. El sistema de evaluación de los mismos se estructura en base a unas pequeñas pruebas de seguimiento, de respuesta múltiple, con las cuales queremos identificar si habéis podido entender las lecturas y habéis podido desarrollar las ideas que os mencionábamos en los contenidos docentes. Junto a ello, cada uno de los módulos presenta un trabajo cualitativo que os iremos explicando, con el cual queremos que cada participante pueda desarrollar, aplicar e interiorizar las ideas básicas de análisis aprendidas en el módulo. Esta metodología se va sistematizando a lo largo del contenido de las distintas unidades docentes de los diez módulos académicos que tenemos en este programa. Junto a ello, la formación se complementa con el desarrollo presencial de una semana docente en Barcelona. Efectivamente, tal como les ha indicado el profesor David Sancho, queremos que nos visiten, queremos contar con ustedes para realizar una actividad distinta con otro tipo de dinámicas que creemos también muy positivas para fundamentar el proceso de aprendizaje que les planteamos. Se trata de una semana presencial en Barcelona, aproximadamente de unos siete días, encontrando entre dos semanas más o menos, va a ubicarse. La idea fundamental de esta semana es que compartamos en el aula una serie de reflexiones mediante clases magistrales, mediante foros, también mediante debates, talleres que vamos a plantearles, pero ya que están aquí no queremos tan solo que nos quedemos encerrados en el aula, también queremos llevarles a conocer diferentes experiencias reales de exitosas que consideramos muy relevantes para generar aprendizajes compartidos sobre diferentes contenidos que se han ido abordando a lo largo de la maestría. Creemos que esta semana puede ser muy relevante también para conocernos, para generar otro tipo de dinámicas que van a tener continuidad a lo largo del proceso de aprendizaje de la maestría. Creemos que es importante que, más allá de las fases virtuales, también contemos con este punto de encuentro presencial en el cual podamos ya generar otro tipo de dinámicas que permitan dar un salto cualitativo en el proceso de aprendizaje que les planteamos. Esta semana presencial facilita el proceso de tutorización que se desarrolla a lo largo de todo el programa. De hecho, cada módulo docente tiene un tutor académico que os acompañará en el seguimiento del contenido del módulo. Junto a ello, desde ya la primera fase de desarrollo del programa, y ya os explicaremos cómo lo sistematizaremos, se estructurará el estudio de la tesis final del máster. Esta tesis final del máster, debidamente tutorizada por uno de los directores del programa, intentará que cada participante articule un proceso de investigación en el cual desarrolle los conocimientos adquiridos en el programa aplicándolos a un tema o a un ámbito profesional vinculado a una línea directa de gestión del propio participante. Así, la tutorización de esta tesis final se articula a partir de los primeros módulos y aprovecharemos la semana presencial para que tutor y participante puedan acotar con claridad el contenido de la tesis final y se sistematice el proceso de tutorización ya muy personalizado que cada uno de los participantes tendrá a lo largo del resto del programa. Estas tesis finales se presentarán en el último mes del propio programa mediante el propio trabajo de tesis y una presentación que cada uno de los participantes se autofilmará enviará a la dirección académica del programa. Pero no os preocupéis, todo esto tendremos tiempo largo para irlo comentando e irlo explicando. Solo queremos animaros a la formación que ahora vais a recibir y estamos convencidos que va a ser un proyecto común muy exitoso. Muchas gracias y contamos con vosotros para impulsar este proceso de aprendizaje continuo y compartido entre todos nosotros. Gracias. Gracias.